Frenético último día de mercado de fichajes en el Barcelona, empezamos por Sergiño Dest. En la lista de transferibles de un FC Barcelona que quiere encontrar a Comodo para varias de sus piezas, el lateral diestro Sergiño Dest podría encontrar finalmente a Comodo en nuestra liga. Y más concretamente, en la fila de un Villarreal que busca una incorporación para el carril derecho antes del cierre del mercado de fichajes. Según relata la información adelantada por la cadena SER, el estadounidense de 21 años, es la opción que más seduce a la dirección deportiva castelonense, tras la lesión de Juan Foyt, objetivo precisamente del FC Barcelona semanas atrás. De cualquier modo, el jugador no está abierto a la posibilidad de un cambio de aires. Y es que aquí podéis ver el tuit de Ketty Jugues, en el que detalla la situación y el interés del Villarreal en un Sergiño Dest que no estaría muy por la labor de llegar al submarino amarillo. Vamos a hablar ahora del interés de nada más y nada menos que el Chelsea en una de las joyas del FC Barcelona. El Chelsea es consciente de la posible salida de Marcos Alonso rumbo al Barcelona en los últimos días del mercado de fichajes, dejando el jugador español una vacante en la banda izquierda del Stamford Bridge que el técnico alemán Thomas Tuchel buscaría cubrir con la llegada de un jugador precisamente del conjunto azulgrana como es el canterano Alejandro Valdez, porque al parecer estaría dispuesto a poner sobre la mesa 15 millones de euros en los próximos días. Desde hace tiempo se sabe que el conjunto blue necesitará reforzar su carril izquierdo con urgencia para la próxima temporada a pesar de contar con Ben Chirwell, siendo el del lateral español de 18 años una opción más que interesante para el cuadro londinense que con la llegada del joven futbolista español que se habría ganado la titularidad en estos primeros partidos de curso con el Barcelona, pero que podría ser sacrificado para tener mayor margen económico en los últimos días de mercado por si se decidiera afrontar algún fichaje sobre la bocina. Alejandro Valdez siempre ha sido considerado como una de las grandes joyas en la cantera del Barcelona, pero la continuidad de Jordi Alba y la llegada de Marcos Alonso le dejaría sin sitio en el conjunto azulgrana, siendo la del Chelsea una oportunidad dorada para dar un salto de calidad en su carrera, algo que dependerá de la decisión final de Thomas Tuchel para reforzar su plantilla de cara a este curso. Por lo tanto dejamos el interés del Chelsea en Alejandro Valdez y vamos ya para acabar a hablar del nuevo destino para Abde en esta temporada 22-23. Entre los movimientos que espera cerrar el FC Barcelona antes de que se termine el mercado, tenemos que uno de ellos es la salida de Abde, a quien espera una sesión para tener minutos en primera división, tal y como ahora nos cuenta Gerard Romero, que se ha dejado encarglada. El extremo de 20 años pondrá rumbo a Osasuna en este caso, de forma que el conjunto navarro va a lanzarse a por el canterano culé que necesita ir teniendo continuidad lejos del Camp Nou y pretende lograrla en el club rojillo con el que va a llegar ahora cedido.